Ahora desde tu Facebook Messenger puedes realizar consultas de productos y servicios a nuestra asesora bancaria interactiva, AVI. AVI contigo, donde quiera que estés. Solo debes agregar a Banco Atlántida a tus amigos en Facebook. Visita nuestro perfil. Presiona el ícono de Messenger. Luego, el botón Empezar. Saluda a AVI y ella contestará todas tus consultas sin necesidad de ir al banco o llamar al call center. También puedes agregar a tus contactos el 2280-1010 y enviar tus consultas vía WhatsApp. AVI, tu respuesta inmediata. Digital, donde estés. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa.